¡Hola chiquichicas! Bienvenidos a mi canal de Trucerdos y nos encontramos en el tercer y último episodio de esta serie de Sobreviviendo 100 Días. Esta vez va a ser de día 200 a día 300 y lo que vamos a estar haciendo va a ser, bueno, una de mis metas será matar al dragón, que evidentemente no vamos a tardar 100 días en matar al dragón, ¿vale? Así que lo que voy a estar haciendo aparte de eso, aparte de prepararme para la pelea, va a ser también terminar de decorar muchas cosas que seguro que me han quedado pendientes y iré viendo que tengo que redecorar y tal. Y luego por otra parte lo que voy a hacer es preparar el mundo para la descarga, ¿vale? Si este vídeo tenía mucho apoyo lo que voy a hacer va a ser hacer un world tour de este mundo y ponerlo para descargar, para que lo podáis descargar y lo podáis disfrutar y seguir jugando y tal porque como es el último episodio y si alguien lo quiere descargar pues al menos poder tener un world tour y un recuerdo de este mundo. Así que nada, no me voy a enrollar más, sin más dilación. Vamos a empezar con lo que me diría siendo la preparación contra la pelea del dragón. Me habéis pillado aquí minando librerías, efectivamente. Y diréis, ¿para qué queréis tantas librerías? Pues muy fácil, para conseguir esmeraldas. Pero no solo por eso, sino porque necesito este libro. Poder, diréis, toda esta tontería para un poder 5. Y os diré, no, este aldeano también tiene reparación. Y evidentemente he cogido unos cuantos libros de reparación para todas mis herramientas que se lo vamos a poner todo ahora. Y luego por otra parte, pues bueno, también quería terminar de tradear alguna u otra cosa. No sé si estos tienen algún... No, no hay más tradeos. Una lástima. Voy a guardar todos los ítems aquí. Pim, 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 pim. Un montón de libros que tengo. Ah, sí. Y lo que vendría siendo las esmeraldas también me interesa gastármelas para conseguir nada más ni nada menos que enderpearls, ¿vale? Estas, las enderpearls... Yo no puedo pillar más. Las enderpearls me van a ser muy, 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 muy útiles, ¿vale? También voy a intentar pillar comida, a ver si puedo. Me van a ser muy útiles las enderpearls por el simple hecho de que, pues, me pueden salvar la vida de una caída. Entonces, no sé cuántas tengo. No sé si... Bueno, con las que tengo, no tengo del todo suficiente. Ya iré a comprar luego más, pero me gustaría tener alguna u otra más, la verdad. O sea, con eso voy a ir sobrado, ¿eh? Con lo que llevo ahora, pero me gustaría algo más. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser... Por aquí había un yunque. No sé si tengo hierro. Dime que tengo mineral de hierro, pues no voy a tener que... Pues nada, que no había. Y voy a coger este. Y ya que estoy... Bueno, ahí hay un yunque, ¿no? Ya que estoy voy a usar este. Vale, a ver. Eh... Power 5. Pum. Tengo niveles de sobras, así que no me importa. Reparación, aquí ya tengo. Voy a meter reparación a esto. Ah, reparación a esto. Pum. No es único para nada, pero bueno. Reparación a esto. Reparación a esto. Tiene saqueo 3, madre. Le podría meter reparación a lo que vendría siendo el... Bueno, me sale la palabra. El arco también. Reparación. Pum. Reparación. Y así hacer el arco infinito, ¿no? A ver, que sí, que vais a tener que gastar flechas, pero tampoco es como que vayáis a disparar tanto en un one block, ¿sabes? Entonces, le voy a meter reparación al arco. Diréis, ¿es lo peor que podéis hacer? Vale, vamos a hacer esto por aquí. Y hay velocidad más 3. Bueno, se lo puedo meter a las botas por metérselo. Por metérselo que no quede. A ver, pum, pum. Venga, 15 niveles. Velocidad más 3. No me sirve para nada, efectivamente. Pero, bueno, lo tienen. Yo qué sé, por hacer la gracia. Esto me gustaría fundirlo para que no tengáis aquí esta basura aquí en medio. Así que voy a hacer así. Luego lo voy a... Todo esto que estáis viendo que estoy llenando todo de mierda, luego lo voy a recoger, ¿eh? No tengo combustible para quemar eso, en serio. Luego, pues eso, no os preocupéis porque luego todo eso, evidentemente, lo voy a limpiar simplemente para que veáis lo que estoy haciendo para preparar el mundo para la descarga y todo eso. Y evidentemente vamos a avanzar, ¿eh? En la isla. Como veis, ya hemos metido reparación absolutamente en todo lo que tenemos. Vamos... Uh, menos en el... Vale, vale, vale. Rápido, rápido. ¿Dónde está el...? Ah, 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 ah. ¿Dónde está el libro? ¿Dónde he dejado el libro? Reparación en el escudo también. Pum, pum, pum. Vale, let's go. Ahora sí que vamos full reparación, ¿eh? A ver, ahora vamos full reparación. Y nada, esperad que se funda esto. Muy bien, pues se han terminado de fundir todos los bloques, así que ahora lo que voy a hacer va a ser romper esto por aquí, evidentemente. Y ahora que tengo el hierro, que tampoco lo necesito, pero es simplemente pues para daros esto hecho, voy a dejarlo... Uh, no tenía hierro siquiera, what? Eh, vale, pues tengo estas tijeras. Y una cosa muy importante que vamos a hacer va a ser, pum, calabaza, colocarla, pelarla y ya nos la podemos equipar, ¿de acuerdo? En cuanto queramos, es que nos la queremos. Deberían dejar que te equipases la calabaza con clic derecho nada más, ¿eh? Pero bueno, ahora nos la podemos poner cuando queramos. Voy a tirar la semilla de calabaza. Bueno, la voy a guardar, yo qué sé, por si alguien la quiere. Esto es una herramienta más, así que la voy a dejar por aquí y si me permitís me voy a quitar la calabaza. Y lo que voy a hacer ahora va a ser quitar esto, vamos a abrir el cofre, voy a poner un ojo de araña aquí mismo, que me está. Y con esto voy a hacer una poción, así que necesito también 3 de cristal, que, vale. Lo que voy a ir, lo que voy a hacer ahora va a ser ir a por verrugas del inframundo, ¿vale? Y hacerme la poción, que no sé si necesito redstone para potenciar o el polvo, el polvo de brillante, vaya. No sé si tengo el polvo brillante, creo que no. Bueno, lo tendré en el nether, ¿no? Probablemente. Pues nada, vamos para allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pum, para mí. Voy a meter 6 por aquí, 1, 2, 3, voy a meter la verruga. He cogido 2, por si necesitaba 2, porque si con la redstone no puedo potenciar las pociones a nivel de que se hagan más largas, porque no hay polvo brillante, ¿de acuerdo? Pues lo que voy a tener que hacer va a ser farmear nada más ni nada menos que otro phantom, porque si no, no voy a tener suficientes pociones. Así que vamos a dejar esto por aquí, perfecto. A ver cómo está esto hecho, ¿vale? Le metemos la poción rara y vamos a comprobar si nos deja poner el polvo de redstone. Si no nos lo deja poner, pues liada. Voy a tener que farmearme otro phantom. Por cierto, el cristal lo puedo guardar. Aquí hay esmeraldas, no sé en dónde, no sé dónde estaban. Aquí, aquí había esmeraldas, tío. O sea, había más esmeraldas, ¿vale? ¿Funcionaba redstone? Buah, pues perfecto, no me voy a tener que farmear nada más. Let's go. Ah, y me he encontrado 10 manzanas de oro, que son las que iba a usar para regenerar a los aldeanos y zombificarlos y todo eso. Pues al final no me ha hecho falta. Bueno, gente, he estado farmeando, he conseguido unas cuantas enderpearls más, ¿vale? Y evidentemente más esmeraldas y libros y de todo. Y lo que voy a hacer va a ser craftearme, nada más ni nada menos que hacer así, pum, hacer así, pum. Y hacer algo que me encanta hacer, sobre todo en mi survival, cuando lo hago a veces, y es hacer esto, ¿vale? Craftearme un montón de ender chests. Y lo que voy a hacer va a ser, guau, es que este cofre que también me iría a romperlo y recolocar, luego recoloco los items, ¿vale? Fuera de cámara, se lo prometo. Y voy a distribuir los ender chests por todo lo que vendría siendo mi zona, ¿vale? Voy a poner... aquí ya yo, ¿no? Realmente es bastante fácil acceder a él, la verdad. Está todo muy junto. Pero sí que es verdad que en el overworld puedo colocar más, evidentemente crafteado 7 y es un exceso de ender chests que flipas. Pero sí, puedo colocar, por ejemplo, aquí uno y otro al lado, es que tengo 7. Es que tengo 7 ender chests, sí. Vale, pongo aquí uno al lado, vamos a poner otros 2 aquí arriba. Perfecto, pues pongo uno aquí y el otro lo voy a poner tal que aquí. Podría adornar esto con otra herramienta, yo que sé, podéis poner la herramienta que queráis, luego ya veré si puedo poner otro yunque. Tengo suficiente hierro para craftearme otro yunque, pero si lo tengo me lo crafteo, vale. Me lo crafteo, sin más. Uno, dos, tres, pum, yunque, perfecto. Guardo el hierro otra vez y así, como al menos que quede bien, ¿no? Pum, otro yunque, perfecto. Y me quedan otros 3 cofres de ender que los voy a colocar aquí arriba, ¿por qué no? Y pues nada, uno... yo que sé, aquí mismo, por ejemplo. Podría romper eso, que nadie lo ve, porque es una decoración como tonta. Y la pongo aquí, directamente. Y los otros dos, pues puedo poner uno aquí, a la entrada, pum, tal que aquí, como quien no quiere la cosa. Y el otro este, pues lo pongo... Este no hace falta, creo que este no hace falta. De hecho, creo que el este tampoco hace falta, pero, bueno, lo puedo poner de manera simecita. Así, pum, pum, ya está. Perfecto, pues vamos, ya estaría, ya estaría lo que quería hacer. Tengo un montón de enderpeds, voy a guardar todo esto en un cofre, ¿vale? No sé si tengo madera o cofres crafteados. Sí que tengo cofres crafteados, pero no sé en dónde, ese es el problema. Voy a hacer así, pim, cofre. Voy a poner aquí atrás el cofre con todos los ítems. Y esto es para la batalla contra el dragón. El huevo, esto no lo necesito. Voy a ponerme aquí en el stack de comida, por si... yo que sé, por si no tengo. Espero que no. Voy a dejar esto por aquí, esto por aquí. Y ya lo tengo todo preparado, perfecto. Bueno, pues uno de los primeros cambios que voy a hacer, lo voy a hacer durante la noche. De hecho, esta es que no sé, hiper bonita. Y es el hecho de que todo lo ilumino con antorchas, que no está mal, ¿vale? No digo que las antorchas sean una mala iluminación. Pero teniendo champiluz, pues evidentemente lo voy a usar. Entonces, uno de los cambios que voy a hacer ahora va a ser cambiarlo todo, cambiar toda la iluminación por champiluz. La champiluz se quita con esta azada, así que me va a ir muy bien la azada. Y, pues nada, me voy a enfocar únicamente en decorar con este ítem, porque me parece un ítem muy bonito, ¿vale? Bueno, es que, de hecho, que me diga que no, pues que se lo haga mirar, ¿no? Es precioso, me parece precioso. Y, de hecho, creo que voy hasta abusar de él, ¿no? En cierta madera. ¿What? No era el mismo tipo de madera. Ah, no lo es, no lo es. Bueno, pues nada, voy a decorar todo con champiluz. Y en cuanto haya terminado, os lo enseño. A ver, se está haciendo un poquito ya lo que vendría siendo de día. Ey, solo me ha dado tiempo a decorar esto, pero vaya, os quiero enseñar un poquito lo que he hecho, que es poner champiluz debajo de los cofres y en este punto nada más. Todas las demás antorchas ya la verdad es que las podría quitar. La zona de cofres está muy bien decorada, estas antorchas también las puedo quitar. Me faltaría esta zonita del centro, pero sí que es verdad que antes de que se vaya la luz, os quiero enseñar cómo lo he decorado por debajo. Y es que, joder, qué bien me ha quedado, cabrón. Qué bien me ha quedado. Mirad, ¿lo veis? Es que he puesto losas por debajo de las champiluces. He reutilizado las losas que había. En vez de tirarlas al vacío, las he puesto debajo de las champiluces para que no quede súper radiactivo, ¿sabes? Y creo que le da un toque increíble. Voy a intentar decorar esta parte de aquí, pero no prometo nada, la verdad, porque, siendo sinceros, esta parte del centro no sé muy bien cómo decorarla. La única manera que se me ocurre de decorar la parte del centro es decorando también esta parte, ¿vale? Es decir, cogiendo yo mi pico y, yo qué sé, a hacer así, en plan 1, 2, 3, 4, y al quinto rompo y coloco champiluz. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, al quinto rompo y coloco champiluz. Y así. 1, 2, 3, 4, 5, y al quinto rompo y coloco champiluz. Que creo que es lo que voy a hacer, creo que es lo que voy a hacer para que se vea todo bien iluminado, incluso la bajada esta. Sí, me parece una buena idea, además, todos los as de roca quedaba bastante mal, así que, vale, lo voy a hacer, ¿por qué no? Pues trabajo hecho, ya tenemos todo esto, ¿vale? Ya tenemos el caminito este, de hecho, no sé si lo puedo enseñar, vale, tenemos este caminito hecho ya, lo cual me hace sentirme muy orgulloso de mí mismo, como waterdrop, la verdad, tampoco hubiera muerto porque tengo caída de pluma 4. He iluminado estas puntas, la verdad, sí que es verdad que se ve un poco excesivo, pero, la verdad, estando en primera persona se ve muy agradable a la vista, la verdad, porque, bueno, en primera persona, como si no hubiera estado todo el rato, porque, quiero decir, cuando lo veo desde arriba sí que se ve como que hay mucho, pero cuando estoy avanzando se agradece que haya luz, la verdad, y que esté todo bien iluminado a pesar de que sea de noche. Yo lo voy a dejar así, ¿vale? A lo mejor a alguien le parece mucha cantidad de luz, a mí me parece bien, prefiero esto a que sean antorchas, la verdad, porque las antorchas me dan asco. Y la parte de arriba como que no la he iluminado nunca, ¿no? Bueno, está un poco iluminada, pero tampoco es como que sea tan relevante, ¿no? Bueno, a lo mejor sí que es relevante. Pum, 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 ya está. Es que esa es la iluminación que le puedo meter a la parte de arriba, realmente. Esta parte no está ni iluminada, como estamos viendo. Podría colocar luz, a ver, este, que están aquí tocando los huevos, pum, pum. Podría meter luz, yo que sé, en las esquinas, pero es que las esquinas también están ocupadas. Aquí hay agua. Podría poner luz para marcar el límite de los árboles, aunque no todos los árboles son los mismos, así que no puedo hacerlo. No sé cómo podría poner luz aquí, tío. Pum, pum, tal cual. Es que queda muy mal, ¿no? Sí es asimétrico. Si lo hago siguiendo el camino este, tipo rompo esto, pues quizá se va a ver desde arriba y no me va a gustar nada. 1, 2, 3, 4, 5, pum, lo coloco aquí, 6 puntos de dejado. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, pum, 1, 2, 3, 4, 5, y pum. Bueno, a ver, yo que sé, mejor que esté a oscuras. Al menos así no se van a spawnear mobs. Esta parte, yo creo que están bien las antorchas, la verdad, en esta parte sí que tal que no me quejo. Y en esta parte, pues también está bastante bien, la verdad, no creo que hagan falta más champiruces. Bueno, a ver, lo puedo intentar, ¿no? A ver si quito esto y que hay más. Ah, no, sí, ya con la mesa de encantamientos ya brillan los puntos, ¿no? Prácticamente. Sí, sí, prácticamente con la mesa de encantamientos hay de sobras. Pues nada, quito esta antorcha. Esta antorcha sí es verdad que da bastante luz. Pues puedo meter luz a través de esta puntita. Y ahora sí quiero coger el luce de granito y ponerla aquí encima. Bueno, muchísimo mejor. Esta, aquí haremos lo mismo y ya tendremos la parte de arriba iluminada. Así de fácil, así de fácil, gente. Así de fácil. Voy a ver cómo se ve. Ya, yo creo que ya está, ¿eh? La granja de... La granja esta, si no está iluminada... Si está iluminada con antorchas tampoco. Es que me da igual, la verdad. En plan, puedo hacer así, romperlo, quitarlo. Que la granja esta tampoco es que... Tampoco es como que vaya a generar ningún tipo de despropicio ni nada por el estilo. Creo. Vaya. Si hago así... ¿Veis? Sigue teniendo luz, no sé de dónde. La verdad. Ah, claro. Aquí he colocado luz, ¿no? Entre medias. Claro, a lo mejor sí que es verdad que aquí las antorchas sí que son un poquito más importantes. Puedo colocar la luz aquí en las esquinas, de todas maneras. Y no quiero... No creo que interfiera demasiado en la producción de la granja. De todas maneras, el cactus no lo uso para nada. Y tengo muchísimo cactus. Ya, yo creo que así está bien. ¿Veis? Tengo muchísimo cactus. Una barbaridad. No sé de dónde ha salido este huevo. ¿Se quiere exponer una gallina? Bueno, pues nada. Ya está todo iluminado por parte del Overworld. Por parte del Nether también está todo iluminado. Quiero ver cómo se ve desde abajo... Sí, la iluminación. Puedo deciros que perdonad el corte. Es que le he metido una hostia. Literalmente he tirado el micrófono y con el micrófono he golpeado al ordenador. Y el ordenador se le apaga la pantalla y tal. Bueno, un lío que me cago en mi puta madre. Perdónad el corte, ¿vale? Básicamente, esto... Esto de arena que está todo lleno de tierra. Lo que voy a hacer va a ser cambiarlo por... Están aplaudiéndolos encima. Lo que voy a hacer va a ser cambiarlo por losas de roble oscuro. ¿De acuerdo? Entonces, o sea, no cambiarlo, sino poner por encima losas de roble oscuro para que no se vea todo tan feo. Todo lo que vendría siendo la tierra lo voy a cubrir con lositas. Y pues nada, no sé cuánto voy a tardar porque voy a tardar bastante porque he de colocar la base y tal. No sé si tengo una de rack, pero voy a ir a por ella para usarla como bloque base. Y pues nada, desearme suerte. Llego. Vale. Ya lo tengo todo hecho. Sí, señor. Vale, pues nada, voy a terminar de minar esto y... Perfecto. Vale, pues nada, ya lo he rellenado todo, la verdad. No sé cuánto tiempo ha pasado, pero vaya coñazo. Creo que ha quedado bastante bien. Sí que es verdad que eso también me gustaría rellenarlo, pero evidentemente, como veis, si subo... Eso de ahí es la granja de cactus, ¿vale? Pero si subo, vaya, podemos subir, por favor. Vale. Si subo, vais a ver que está en distintas alturas y no sé si queda muy bien coger esto y hacer... No, no queda bien. O sí. Lo puedo intentar. Lo puedo intentar, pero vaya. No prometo nada, pero lo voy a intentar. Bueno. Bueno. Había otro. Que te he visto... Te he visto. No hay otro. Mejor para mí, ¿eh? Este caballo puede crecer. Puedo hacerlo crecer y tener un caballo chetado, aunque no tengo montura, ¿no? Bueno. En fin, lo que quería decir. Ya he puesto los as. Vale, por todas partes. He puesto los as por todas partes. ¿Puedo tirarme y no quitarme vida? Buah, brutal. Ya está. Ya está todo cubierto. Creo que queda muchísimo mejor así, ¿no? A mí me gusta muchísimo más. Vaya. Disculpad el doble sonido. A mí me gusta muchísimo más así. Y lo voy a dejar así, la verdad, porque me gusta. No sé cómo voy a seguir decorando, la verdad. 15, la verdad. Nada mal. Aquí había un cofre. No. Bueno, de hecho, podríamos ponerlo con la madera. ¿No sobra lo suficiente madera para hacer un cofre? Sí, sinceramente. Aquí tengo lo de la pelea. Y aquí puedo poner esto. Vale, perfecto. Pues voy a ver con qué más puedo decorar, la verdad. Día 216. Y he estado pensando que una buena idea sería añadir una cúpula aquí. Es decir, una cúpula que llegue de esta punta hasta esta punta, hasta esta punta y hasta la otra punta ahí. Y que básicamente cubriría solamente esta parte, ¿vale? Porque sí es verdad que meter un techo en la parte de... Vaya, he bajado bastante. En la parte esta de los cofres pues no tiene mucho sentido. Pero en la parte central sí que queda un poco vacía y un poco sin sentido. Por lo que añadir algo más de altura pues no me parece una mala idea realmente. Así que voy a intentar hacer eso. No sé qué tan bien me va a quedar realmente. De hecho, no tengo planeado ni siquiera cómo lo voy a hacer. Pero bueno, supongo que me va a quedar bien. Voy a tratar de usar la madera que tengo. Que, bueno, no es demasiada. Es esta. Rolo oscuro y no sé si voy a poder farmear más. A ver, por poder puedo, ¿no? Pero la idea sería no hacerlo. Tengo también esta madera. Podría usar también cristal o farmear ítems. Que no sé hasta qué punto me sale rentable. ¿Tengo aquí más objetos? No, ¿verdad? Este horno lo voy a tener que recoger. Vale, me han disparado arqueros. No pasa nada. Este horno lo recojo. Y me piro. Perfecto. Pues voy a hacer una cúpula aquí a ver qué tal me sale. Muy bien, pues he terminado de construir hace ya un buen rato. Y la verdad no me acuerdo qué es lo último que había enseñado. Pero creo que eran las luces. Y lo único que he cambiado, bueno, como si fuera poco porque he tardado una barbaridad, ha sido estas losas de Diorita. Luego esta vitrina de cristal, colocar el agua, decorar con vallas, con esas losas que hay por ahí. He tardado un montón. Realmente demasiado, creo yo. Pero es que he probado un montón de estilos y un montón de cosas y nada me terminaba de gustar. A ver si puedo subir por aquí. Y efectivamente, así es como ha quedado. Vale, así es como ha quedado. Nada mal, creo yo. Nada mal. Me gusta bastante como... La verdad, me gusta bastante. Y ahora lo que voy a hacer va a ser... Bueno, como os acordaréis en el primer capítulo, estuvimos farmeando un ítem muy importante. Y son las calaveras de Wither. Y diréis, pero no vas a spawnear un Wither en tu base, ¿no? No. Pero sí que voy. Sí que voy. Aprovechar que matamos al dragón para matar a los Wither sufocados, ¿vale? No sé si se puede hacer o ya no se puede hacer. Lo voy a buscar en internet antes de hacerlo. Pero me gustaría ya ir a por el dragón, día 221, para poder conseguir los faros y terminar de decorar, ya sí que sí, el 100% de mi isla. Evidentemente los faros van a ser todos nivel 1 porque no tengo suficientes minerales. Pero... ¿Dónde coño está? Ah, vale. La Clouston, no la... Arena de Almas está aquí. Vale, perfecto. Y sería, pues nada más ni nada menos que me falta bastante, ¿no? Ah, no, no. Porque sería así, pim. Vale, me sobra, me sobra. Eh, pi, 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 pi. Con esta Soul Sand Basta. De todas maneras siempre está bien traerse un poquito más. Así que me traigo el dedo entero. Y voy a coger los ítems para la pelea contra el dragón y me voy a mentalizar de que voy a ir a por el dragón ahora. Así que es lo que vamos a estar haciendo ahora, en el día 222. Probablemente vamos a ir a matar el dragón, ¿vale? Desearme suerte. Y lo que vamos a hacer va a ser intentar hacer un monumento con el huevo del dragón. Y también, aunque a ver, también podríamos dedicar las últimas partes del último episodio a decorar el Entz. Pero no sé yo hasta qué punto es algo inteligente, ¿no? Pero bueno, eh, puedo hacerlo, puedo hacerlo, puedo intentarlo, vaya. Entonces lo que voy a hacer ahora va a ser simplemente matar los Wither, matar al dragón, ¿vale? Y nada, vamos a coger todos los ítems y me dirijo hacia el dragón, gente. Pues ya estoy preparado, he hecho esto, este shulker, ¿de acuerdo? Y básicamente lo que hace este shulker es guardarme todos los ítems que no quiero perder. Y lo que voy a hacer ahora va a ser rebajar. He subido aquí porque me había replanteado de que a lo mejor tenía algún ítem importante de las shulkers, pero es que están dos vacías. Y vamos a entrar al portal de Lens, ¿de acuerdo? Vamos a cerrar esto, esta puerta, por favor, porque no me deja cerrarla. Y vamos a bajar lentamente al portal de Lens, perfecto. Oh, wait, ¿eso es un agujero de verdad? O sea, el chorro de agua, ¿what? Esto no me había dado cuenta, el chorro de agua deja un agujero y no hay portal aquí. ¿No hay portal de verdad o es mi imaginación? No hay portal de verdad, no lo hay, ¿eh? Mirad, mirad. O sí que lo hay. Ah, no sé, no me deja que te dé. Vale, bueno, da igual. Ok. Estoy nervioso. Voy a ir con la calabaza, ¿eh? Recuerda. Perfecto. Rompemos aquí los ítems. El cubo de agua. Vale, muchísimo mejor que lo que está llegando a la mano, la verdad. Luego, pues, sí, voy a decorar el Lens, ¿por qué no? Es algo que tengo que hacer, sí o sí. ¿Dónde he spawneado? Oh my god, estas torres gigantes, ya empezamos mal. Solo tengo un escudo, eso sí que es verdad que no lo he pensado demasiado bien, pero bueno. A ver, voy a intentar tirar un enderpearl y caer bien. Vale, buena. Pum, pum. Pum, pum, pum. Vale, buena. Poción de caída lenta. Vale, hemos roto ya uno de estos. Otro más. Otro más. La calabaza sí que es verdad que para tirar me la puedo quitar, la verdad. Ese también se va afuera. Bueno, sí, es como... Hay dos dragones. ¿What? ¿Por qué hay dos dragones de Lens? What, what? ¿Qué es esto? ¿Por qué hay dos dragones de Lens? No sé ya qué era así el mapa, lo prometo. Lo prometo, lo prometo, lo prometo. ¿Qué coño? Ok, no sabía que habían dos dragones. Hace mucho que no me enfrento a dos dragones. Oh, no, no llevo la calabaza. No llevo la calabaza y me están atacando endermans, tío. Para asegurar que no voy a morir. No hay ninguna jaula, eso sí que es verdad. Eso sí que es raro. Nada, pues he ido a hablar de las jaulas y justo me encuentro uno, tío. Vaya puta mala suerte. ¿Eso lo he roto? Lo he roto, ¿no? Vale, estos dos... A ver si dejan de generar partículas porque vaya desgraciado. Me están lagando toda la PC. Y pim, pim. Vale, perfecto. Rompemos. Rompemos por aquí. Creo que... Oh, había un cristal ahí, tío. Qué mal, qué mal lo he hecho. Qué mal lo he hecho. No me había dado cuenta. Bueno, puedo gastar otra enderpearl. No pasa nada. Tiro la enderpearl un poquito más arriba. Ok, la magia. Vale. Perfecto. Puedo seguir subiendo. Vale, compueste. Oh, tío, no me han dejado. En serio. Vale, cuidado con la magia del dragón. Está desapareciendo ya por eso. Vale, puedo romper ya esto. Perfecto. Ni me golpea. Y hay otra jaula. En serio. Voy a intentar quitar el granito. Sin que me maten. Vale. Es que es muy importante quitar estos bloques porque luego si no voy a tener que subir expresamente. Que no pasa nada porque es gastar una enderpearl y ya está. Pero prefiero quitarlo ahora y ya está. Sí, es verdad que no les estoy haciendo ni puto caso a los dragones, ¿eh? Eso sí que... Pequeño... Punto que cabe recalcar, ¿no? Pero bueno. Pero es que es verdad. Me están dando un poquito igual, ¿eh? ¿Eh? Puedo... Gracias. Rompemos esto. Y ahora sí que sí. Voy a golpear los dragones. Dos dragones, ¿eh? Nunca me había pasado esto. O sea, sí que... Sí que en su momento cuando hacía mapas y gané dinero. Por eso hice un curso de cómo ganar dinero haciendo mapas. Pues sí que es verdad que... Hice un mapa de enfrentarme contra cinco dragones. Pero, ¿what? En plan, contra dos dragones en pleno survival. Eso sí que no me lo esperaba para nada. Oye, ¿mi arco power 5 debe meter unas hostias? Ojo, ¿eh? Tenemos los dos dragones ya tocaditos, ¿eh? Otro que viene al centro. Bueno, pero es lo bueno de que hayan dos dragones. Lo malo es que sueltan el doble de magia. Que es probablemente lo peor del dragón. Es lo que más vida quita. Voy a comer manzana de oro. Me protezco. Ya. Efectivamente, ¿veis? Ahí está la magia. Que molesta mucho. Molesta mucho. ¿Cuánta vida puede llegar a quitar mi arco? A ver si le puedo dar. No sé si mucha, ¿eh? Es power 5, pero no sé si está quitando demasiada vida. Me puedo tomar otra manzana de oro perfectamente. Ahora mismo. No sé si apurar. Podría apurarla, la verdad. Voy a comer. Bueno, no sé hasta qué punto es bueno, ¿eh? Apurar la manzana de oro ahora. A ver, me protezco. No sé si mi escudo está muy tocado. No, para nada. Me voy a disparar. Voy a tomarme la manzana de oro. No me siento seguro. 3 y medio. No consigo regenerar porque me están atacando los dos a la vez. Demasiadas partículas de... Ojo, el otro también lo vamos a bajar a la mitad de vida, por favor. Vale. Vale. Lo malo es que si me disparan... Poción de caída de lenta. Que para algo me la he... Me la he crafteado. Perfecto. Estaba pensando, digo, si me lanzan al aire me voy a tomar un culo ahora mismo. Vale. Lo malo es que ya no hago críticos, ¿no? Ah, sí que los hago igual. Los hago igual. Vale. Ojo, le reducimos la vida. Este dragón... Ambos dragones están tocadísimos, ¿eh? Ambos dragones... Muy buen disparo. Ambos dragones están tocadísimos. Voy a intentar... Uh. Voy a intentar que no me quite más vida. Voy a regenerar. Sé que uno está a punto de morir, pero no me importa. ¿Veis? De hecho lo he hecho bien porque me ha tirado la magia esa también. Me vuelve a tirar otra magia. Vamos a ponerlo dentro. Este del centro va a morir. Vale. Uno muerto. ¿Y el otro qué? ¿Y el otro qué? Lo dejo vivo. Y voy construyendo. Vale. Perfecto. ¿What? Ha muerto también. Wait. Lo ha matado de... Es el portal, ¿no? Vale. Termino de coger toda la experiencia. Parece ser que ambos dragones eran como que te dan los 5.000 de experiencia, ¿no? En vez de 500. Porque lo normal sería que te dieran 500, pero creo que ambos me han dado el máximo. No sé qué nivel estaba, pero he subido demasiado el nivel. Bueno. Eh... He tenido suerte y mala suerte a la vez, ¿no? Tipo, no me esperaba conseguir que hubieran dos dragones, ¿no? Entonces, ahora lo que voy a hacer va a ser conseguir el huevo, ¿vale? También voy a hacer... Voy a intentar ver por internet si puedo matar, si puedo sufocar a los withers, ¿vale? Que estoy 100% seguro que sí, pero vaya, es por si las moscas no se puede. Y... Y pues nada. Estoy muy contento. Voy a ir a por la shulker, que no sé dónde coño está, pero la necesito, ¿vale? La shulker que he dejado antes, que yo no sé dónde está. Bueno, el punto de spawneo lo voy a encontrar rápido, ¿vale? Que va a ser básicamente haciendo tal que así. ¡Pum! Bueno. Llego a fallar eso y soy su normal. Me meto aquí. Me he pasado a Minecraft. Sí, señor, gente. He spawneo aquí, perfecto. Y meto aquí. Pim, pim, pim. Oh. Con la poción esta está complicado, la verdad. Y puedo... Claro, es que con la poción esta todo mola mucho más, la verdad. Que puedo ver mi mundo de esta manera. Cosa que antes no había podido hacer. A ver cuando me quedan 10 segundos y me muero. Hacemos esto tal que así. Me meto y la shulker... ¿Dónde está la shulker? Bueno, gente. He de contaros algo. Sé que todo era muy bonito y tal. Pero... Bueno. Voy a dejar que lo descubráis vosotros mismos. ¿Vale? De hecho... No voy a soltar uno de granito que si no me rompe los esquemas. Voy a hacer así. ¿Vale? Y quiero que logáis vosotros mismos lo que ha pasado con la shulker. ¿Vale? Yo pensaba... He estado buscando la shulker por todos lados. Y... Con la fe de encontrarla. Realmente. Con la fe de encontrarla. Y efectivamente la he encontrado. Sé dónde está. Y está nada más ni nada menos que en un lugar. Porque si yo entro al portal... El bloque de end que había puesto ha desaparecido. ¿Por qué? Porque esta cúpula. ¿Vale? Todos estos bloques de aire se renuevan. ¿Vale? Para que básicamente cuando tú expones en esta base de obsidiana. Pues... No te empieces a sufocar con la endstone. Y claro. No había pensado eso. Y he disponeado la... La puta shulker. Y... Me cago en mi puta madre. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tenía ítems, tío. Tenía ítems con neverites. Eh... No me supone un problema. Porque tengo diamantes, creo. Pero... Va a suponer una pérdida de tiempo. De hecho he perdido muchísimo tiempo buscándola. He estado incluso entrando y saliendo del juego. Y mil tonterías más. Y ha sido como... Venga ya. ¿Dónde están mis ítems? Pues... Efectivamente. Lo sé de esponeador. Soy imbécil, tío. En fin. Eh... Wow. Sí que tengo madera. What? No sabía que tenía madera de abeto, tío. Qué mal. Oh, pues había construido en base a que no tenía madera de abeto, eh. Bueno, pues tampoco me ha quedado mal, ¿no? Bueno. Pensaba que no tenía. Pues nada. Necesito un casco. He perdido la hacha. He perdido la azada. Y me voy a hacer un pico con siltout. Comedme la polla. Vale. Voy a hacer una piedra de afilar. La voy a poner ahí arriba. Y luego vamos a encantar todos juntos, ¿de acuerdo? Entonces voy a ir a por la netherite primero. Por supuesto que sí. Y el lapid lapoli. Así que nada. Nos vemos en cuanto me ponga a encantar. Pero ha sido una liada tremenda. Vale. Ha sido una liada tremenda. En fin. Con un destaque entero. Supongo que bastará. Bueno. Ahora sí. Cortamos y nos vemos en el siguiente clip. Pues piedra de afilar que la pongo... Aquí no... También puede quedar bien la piedra de afilar. Aquí queda bien. ¿Interfiere? Dime que no. Y no interfiere. Vale. Ok. Tóquese de eso de primeras. Y rompí. Ya está. Muy bien. El pico ya lo tenemos. Hay que meterle a mending. Que se lo meto luego después. Y... Ok. También de primeras. No sé para qué sirve el toque sedoso enlazado. Pero vale. Maldición de los altropos 4. No me importa demasiado. Protección 3. Puede estar bien. Otra vez, tío. Vale. Vamos a hacer así. A ver. Podría haber desencantado el casco primero. Uy. Tenía eficiencia 3. ¿En serio? Y rompíble 3. ¿Y el casco? Y rompíble 3 también. Pues nada. Da igual cuál selección en verdad. Pum. Me falta un breaking, ¿no? Bueno. Tampoco voy a usar tan... Afinita hasta el agua. Un encantamiento poco útil. Es decir. El hacha me lo voy a quedar, la verdad. No se me entiende. No tiene irrompible. Pero me da bastante igual. Pum. ¿Cómo? ¿Qué encantamientos tiene la otra armadura? O sea. Que da bastante igual, ¿no? Vale. O sea. Que lo encanté así por la puta cara. Bueno. Pues protección 4. Venga. Y al final me ha salido un buen casco y lo iba a tirar a la basura ya. A verle. Ah, no. Si ya tiene irrompible 3, ¿no? El hacha. ¿Qué es lo que no tiene irrompible 3? Ah, no, no. Sí, sí, sí. Sí que lo tiene. Ah, vale. Perfecto. Perfecto. Vale. Pues diréis. Coño. Pero has perdido todo lo que vendría siendo, bueno, las cabezas, ¿no? Y yo os diré. Sí, pero tengo más spawners, ¿vale? Tengo más generadores de estos. Y lo único que tengo que hacer es pim, 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 pim. Para armar un poquito así rápido. Vale. Tengo pala. Hostia. He de hacerme una pala también. Vale. Es que he de hacer un montón de cosas, tío. Es que he perdido un montón de cosas, tío. Voy a llorar. Vale, vamos a hacer así. Me falta la netherite, pero bueno, ya que estoy, lo voy a encantar. Como ed, hay que ir a lente igual, ¿vale? A lo mejor incluso hacerme el spawner netherite es más cómodo y todo. Piedra, ¿qué? Ah, sí. Perfecto. Vamos a hacer así. Me va a encantar la pala, ya que estoy. Y me quedo en 10. Vale, igual. Lo siento, este caos. No sé jugar. Vale. Vamos a hacer así. Ed, ed. Y vamos a encantar la pala. Una pala buena, por favor. Una pala buena. Pim, pim. Toques oso. Me cago en tu puta madre. Vamos a hacer así. No me importa porque la experiencia, pues, como es el último episodio, puedo gastarlo todo. Es lo bueno. Bueno. Ok. No me voy a quejar. Me puede salir un spawner ahora. Sé que no tengo las herramientas con tema mending y todo eso. Lo voy a ir a poner luego. En cuanto vaya a hacer lo de la pala también. Vale. Por favor. Vale. Ok. Ya está. Ya tengo spawner. Meto toda esta basura por aquí. Y ahora simplemente lo que hago es... Me encanta guardar la basura así, eh. Es súper... Super comfortable. Vamos a... Nada que ver. Vamos a ver. Esto. Por aquí guardamos los ítems. Voy a romper así. Y voy a meter mending a todas mis herramientas primero. Y luego me encargo de farmearme withers. Efectivamente. Que no van a spawner hasta que sea de noche. Así que... Pues me voy para el nether a meterle mending a todo. Bueno, gente. Estoy terminando de farmear los últimos withers skeletons. Han pasado ya unos cuantos días. Todo lo que he farmeado es esto. Y esto de aquí. Vale. Es bastante, la verdad. No sé cuántos withers skeletons he matado ya. Pero bueno. Eh... Los he matado estando AFK muchas veces. Vale. He estado AFK mucho rato. Porque pues durante el día... El spawner este no funciona. Así que durante el día me he quedado AFK. Y ya está. Y solamente he jugado por la noche. Me falta solo una cabeza como estamos viendo. Vale. 29 calaveras de withers que le doy el chaval. Esto sí que se... Se le puede llamar farmear. Bueno, ya lo hice alguna vez en su momento, ¿no? Pero es que... No sé. Realmente he perdido muchos días. Pero es que si no me hubiera sucedido lo que me ha sucedido. Pues no lo hubiera tenido que hacer, ¿no? Entonces, nada. Esta calabaza diréis. ¿Por qué está aquí? Bueno. Para que veáis. Eh... Del rato que ha pasado. Pues una de las veces que he estado farmeando. Ha habido un enderman que ha cogido una calabaza y la ha colocado aquí. No sé. Me ha hecho tanta gracia que he dicho. Pues lo dejo aquí. La verdad. Estoy teniendo muy mala suerte. Me está spawneando de uno en uno. No entiendo por qué. Normalmente me exponían tres a la vez. No sé por qué ahora solo está spawneando uno. Pero bueno. Ha venido un enderman y me ha colocado la calabaza aquí. Y la verdad es que queda tan bien que he dicho. La voy a dejar. La verdad. Me ha hecho gracia. No sé. Así como... Oh. Ok. Pues aquí se queda. Y nada. Ahora estoy intentando conseguir la última calabera para empezar a matar a los beacons. Voy a esperar un poquito más. A ver si me la dan estos. Estoy teniendo bastante mala suerte. Llevo ya unos cuantos clips. Normalmente me tocan tipo mato seis Wither Skeletons y me tocan a calavera más o menos. Esa sería la estadística. Como veis hay un montón de animales de todas las... De todo el rato que he estado FK. En plan pollos, ovejas, hijos, no sé qué. Y pues nada. Aquí debajo no se me ha colado ninguno. No, ¿verdad? No. Bueno. Voy a probar con este y si no me la da... Jolín. Pues bueno. Nos vemos. Enderlands matando a los Wither. A ver. Creo que lo tengo. Acabo de mirar el tutorial de un niño de tres años y vamos a ver si funciona. Ojo. No lo estoy desprestigiando. Yo creo que sí que va a funcionar. Entonces. Según el chaval. Hay que hacer. Confío en ti. Hacer así. Pim. Pim. Colocar esos tres de obsidiana. Calla un hueco. Mirad. Después os hago yo el tutorial. En vez de en siete minutos os lo hago en treinta segundos. Cogéis esta parte de aquí de abajo. Hacéis básicamente desde el punto central del portal un cinco por cinco por tres de altura. ¿Vale? Luego sacáis un puto mapa. Y cuando vuestro personaje mirando para adelante esté mirando para la derecha como estamos viendo en el mapa. No así. Si no para la derecha. Pues ponemos tres de obsidiana en este sentido. ¿Vale? En sentido para atrás. Y si no. Vale. Sí. Y ahora hacemos así. Apuntamos a este bloque de... De... ¡Ah! De Bedrock. Ponemos el primero de Solsan. El segundo. Ponemos las patitas del Wither. Y en teoría haciendo uno, dos, tres. Se spawnean correctamente y se mueren. Dime que sí, por favor. Dime que lo he hecho bien. Dime que lo he hecho bien. Dime que lo he hecho bien. Nos ha dicho que nos quita vida la explosión. Pero vale igual. ¡Ok! Vale, 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 vale. Nada, tomo un culo. Al chaval no sé por qué le entraba el Wither. No sé si es por qué iba a atacarle muy cerca o algo así. ¡Oh! ¿A que me dais? ¡No! ¡No! Vale, matamos al Wither. Perfecto. Y estos no me dan... Aquí puedo conseguir calaveras, ¿no? ¡Ejo! ¡Qué poca broma! De Wither en Wither. Y así es como conseguiríamos la primera estrellita. Tampoco era tan difícil, en verdad. A ver. ¡Ojo! Primera estrellita. Pues nada, esto es lo que voy a hacer con todos los Wither. No sé cuánto voy a tardar. Pero bueno, voy a estar bastante entretenido, la verdad. Y vamos con el segundo. No quiero tardar mucho, eh, la verdad. Pero bueno, nos vemos en cuanto los haya matado a todos. Bueno, pues ya tenemos a uno de los últimos Wither. ¿Me ha dejado Wither Roses? ¿What? ¿Ha matado los...? Ah, vale. Es verdad, ha matado los Wither. Es que normalmente ahora, porque está grabando el clip y no me he metido. Pero normalmente voy yo a matar los Wither, no es él el que me los deja. Claro, es la primera vez que me da Wither Roses. Pues esto no lo había pensado, en verdad. Pues buena manera de conseguir Wither Roses. Normalmente me meto aquí y a hacer el proceso de matanza y ya está. En fin, como veis, el Wither, finalmente he terminado de matar a todos los Withers. Me han dado una calavera sola, solamente extra. No sé si... Aquí no hay ninguna más. Y este boquete que me ha dejado, si me ha dejado boquetes, este hijo de puta. Es que, madre mía. O sea, han habido otros que me han dejado más boquete, eh, de decir. Pero sí que es verdad que lo iba reparando un poco y tal. Pero bueno, sí que es verdad que si te lo dejan todos un boquete, pues la verdad es un poco tontería ir reparando, ¿no? Pero en fin, ya tengo las 10 estrellas del inframundo. Ahora lo que me toca es hacerme 10 faros, que no sé cómo se hacían con cristal. No tengo cristal, así que voy a necesitar cristal. Y... bueno, sí que tengo cristal, ¿no? Debería tener cristal, realmente. La opción ya la tengo en mano. A ver si me da tiempo en este clip a craftearme esto. ¿Con este cristal es suficiente o voy a necesitar más? No, es suficiente. Y ahí van 10 faros. No sé con qué ítems los voy a usar. O siquiera si los voy a poder usar. Esto, eh, vale. Lo puedo recoger con el ítem que sea, ¿no? Perfecto. Vale. Eh... Tengo un montón de ítems guays. Lo bueno de tener toques de esos es que ahora me puedo llevar los cofres. Y una cosa que me gustaría hacer es... Eh... A ver, antes de nada, ¿puedo hacerme faros o no? No puedo, ¿no? No tengo suficiente... Bueno, a través de las esmeraldas a lo mejor. Podría tratar de conseguir algún faro de estos. Pero no, prefiero simplemente tener el faro y ya está. No quiero perder tiempo de momento en los faros. A lo mejor luego ya le meto caña. Pero algo que quería hacer era recoger estos dos enderches que los puse en su tiempo. Y la verdad es que son jodidamente inútiles. La verdad porque no los voy a usar para nada. Y un enderches, pues, lo voy a dejar aquí dentro. Vale. Eh... No sé por qué lo voy a cambiar. Esto... Todo esto lo debería de quitar, la verdad. Eh... Los bloques de carbón sirven también para... Dime que sí. ¿Para los faros? No, no sirven. Una pena. Oh, los bloques de netherite. Sí que sirven. Y bloques de netherite tengo un montón. Oh, he tenido suerte. He tenido mucha suerte. Pues sí que tengo bloques de netherite. Vale. Vale, vale. Se me caen... Oh, qué bien, tío. Qué bien. Diréis, ¿cómo tienes bloques de netherite? Nada, pues haciendo gilipollas, ¿no? Ah... Pues me voy al nether, me voy al nether. Espérate, 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 espérate. Me meto. A ver si no se laguea. Buah, tengo los bloques de netherite, tío. Evidentemente no tengo por qué usar todos los faros, pero... Joder. Bueno, pues estos son los bloques que tengo. Vale. Eh... Problemas que me puedo encontrar con este tipo de cosas. Es que no pueda... No pueda meter... Correctamente lo que vendría siendo los beacons. ¿Por qué? Por problemas como que he de romper un bloque, ¿no? Ah, no sé si puedo bajar directamente ahí. Que, que... No sé qué coordenada es esta. Me gustaría poder tomarme la poción esa de... Bueno, me puedo tirar, ¿no? Realmente no me voy a morir ni de coña. En plan, es imposible morir. En fin. Tampoco me hubiera muerto, ¿eh? Creo. Entonces, mi intención sería hacer uno... Vaya, se ha desbordado el agua este. Me cago en Dios otra vez. Uno, dos, tres. Uh... Hacer estos con esmeralda. Los puedo cubrir también con netherite. Y ir variando también. No hacerlo todo de un mismo tipo. Que si no luego queda feo. ¿No? Vamos a hacer así. Pim, pim. Pim. Este del centro lo puedo cambiar por el de netherite. Que es más abundante que el otro. Y hago así. Nada, si lo hago... El centro debe ser el mismo lado que los otros dos paralelos. Vale, vamos a romper esto. Lo voy a poner con... Con... De color esmeralda. Y se le queda muy feo. Como veis, no se activa. Y es que tiene bloques encima. Entonces, bueno. Es una putada, pero es lo que hay. Vale, vamos a hacer así. Esto estaba tal que... ¿En qué altura estaba mi mierda? Estaba en esta, ¿no? Estaba en esta. 100%. Pum. 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 Los ender chest estos los voy a tener que quitar, ¿no? A ver, esto es simplemente para tener de referencia. Luego lo voy a modificar todo. Es simplemente para tener de referencia. Y entonces lo que he de hacer ahora es subir para allí. Vale, espérate. Ay, se me va a complicar lo de los faros. Evidentemente tengo demasiados faros y ni siquiera los voy a usar todos, ¿vale? Simplemente para hacer aquí un poquito el show. Y qué bloque de romper. Me cago en mi puta, ¿vale? ¿Veis cómo no iba a morir? Uf. Lo he pasado mal, la verdad. Lo he pasado mal, pero no muero a esa distancia. Bueno, está bien saberlo porque ahora ya me voy a tirar a posta. O sea, me quitan más vida las enderpearls que otra cosa. Ah, he subido demasiado. Sí. A ver. Es este bloque. Vale. Es este bloque. Evidentemente todos los bloques que estoy quitando ahora, luego los voy... Ups. Luego los voy a cubrir con cristal, ¿eh? No os preocupéis. Es este otro bloque. Y entonces lo que voy a hacer es 1, 2, 3, 4 y el quinto. A ver. Subimos aquí. Y... Este también irá incluido. 1, 2, 3, 4. ¿Es este el bloque que voy a quitar? Efectivamente. Es este. Vale. Y el faro ya se sale. Y luego por esta otra parte también el faro se debería salir. Efectivamente. Ahí está. Perfecto. Oh, sí, 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 tío. No se ven. ¿Cómo va esto? Bueno. Pues estaría guay hacerlo también en estas esquinas, la verdad. Para que quede... Bueno, así está bien, ¿no? Realmente no sé qué efectos me pueden dar estos faros. ¿Vale? Me quito solo medio corazón. Pipi, pipi, pipi. Vamos a ver qué efectos me dais. Bueno. Solo me pueden dar dos efectos. Así que ahora sí. No necesito más faros. Prisa. Que no la necesito para nada. Pero bueno. Ya sabéis que es simplemente para tenerlo. Y por otra parte. Velocidad. Así que... Perfecto. Ahí van los dos efectos estos. Los voy a meter también en el End. Sobre todo en el Nether también. Y el End me gustaría también cubrirlo todo, ¿no? Esto era simplemente de testeo. ¿Vale? Esto... El agua la he de... Rectificar. La voy a rectificar luego. Y voy a poner Beacons en todas las dimensiones. Y así os lo voy a ir enseñando. Muy bien. Pues ya he terminado. He puesto aquí un par de Beacons. De hecho... Perdón que tenga todo el inventario desordenado. Voy a hacer así. No sé por dónde están los demás. He puesto muchos más en el End. ¿Vale? Evidentemente estos Beacons no son nada útiles. ¿Vale? Los he puesto simplemente pues para gastarlos. ¿Dónde están los demás, tío? Me estoy quedando sin Ender Chess. Tengo muchas más en el Ender Chess, pero... Están aquí. Están aquí. Evidentemente, repito. Estos... Estos... Bueno. Estos faros, pues bueno. Están bien, pero nada. Aquí es básicamente donde spawneo. ¿Vale? Si veis esta bajada es básicamente donde yo aparezco. Y pues lo he decidido rellenar todo con faros con velocidad 1. Porque me apetecía, la verdad. Y... Vale. No me he quitado mucha vida. Y ahora si me permitís os voy a enseñar también los de... Eh... Los de el Overworld. ¿Vale? Que al final los he tintado. No sé por qué se buguean y a veces no los puedo ni ver. Es como... Sin sentido. Pero a ver si puedo... Pum... Pum... Y efectivamente, ahí los habéis visto un poquito. Bueno, básicamente en el Overworld quedan tal que así. ¿Vale? Me cago en mi puta madre. Vale. Me he puesto demasiado tenso, la verdad. O sea, mi intención era enseñároslo, pero no tan arcaicamente. Me cago en Dios. A ver. Voy a hacer así. Y voy a intentar tirarme en el último minuto. Vale. En el último segundo, perdón. A ver cuando empiece a caer. Vale. Pues queda... Ah, pues no. No puedo enseñároslo. Bueno, queda tal que así. Mirad. Me ha salido bien y todo. Queda tal que así. ¿Vale? Lo que vendría siendo lo de las Ender Pels. Ahí. Lo de las Ender Pels. Lo de los faros. Y básicamente, si me permitís, si bajo. Que es básicamente haciendo así. Pues vais a ver este bloque lo de quitar. Pensad que lo había quitado. Se habrá bugueado. Y no me habrá dejado quitarlo antes. Así es como quedan los faros. ¿Vale? Los he ocultado, como estáis viendo. Están bastante bien ocultados. Los de Lenn también están ocultados. Si os habréis fijado. El del otro lado también estaba ocultado. Y luego los de Lenn. Que son bastante más descarados. Pero es que si os acordáis. En el End. Habían dos caminos que no tenían utilidad. Y pues a este le he puesto Heist. Porque es el que ha de tener menos rango. Porque el Heist simplemente sirve para minar esto. Y luego a este le he puesto velocidad. ¿Para qué? Pues para que al menos la velocidad llegue. Aunque sea por aquí. ¿Vale? Estos se me han complicado un poquito. Porque he tenido que subir ahí arriba. ¿Vale? He tenido que subir ahí arriba. Y quitar un par de bloques. Bueno, de hecho aquí tenéis la infiedra. Con la que he usado para subir. Y se me ha complicado un poco. Pero bueno. Luego todos estos paneles los he tenido que craftear y tal. Ningún problema. Y pues nada. Esto es lo que he hecho con los faros. Ahora ya simplemente vamos a pasar a hacer el monumento del trofeo. Y todo eso. ¿Vale? Que va a ser todo en el End. Así que desearme mucha suerte. Porque todo lo que va a pasar dentro de ahora. Va a ser directamente, únicamente y exclusivamente en el End. Pues... Esto es lo que llevo de decoración. Sí. He decorado todo esto. De hecho, dejadme coger los enderpearls. No he hecho muchos cambios. He hecho solo esto. Y luego he avanzado un poquito por esta zona. La gran mayoría de cosas que he hecho ha sido terraformeo puro. ¿Vale? He hecho la sala esta del Wither. Como estamos viendo. Bastante... Bueno, la he cambiado un poquito. Y he hecho este caminito. Que básicamente me lleva al portal este del End. Como veis, pues bueno. No he avanzado demasiado. Mi intención ha sido... Durante todo este rato ha sido... Terraformar esto. ¿Vale? Como veis, ahora... Esto sigue un buen orden y tal. Y me gustaría poner por aquí... Pues básicamente nada más ni nada menos. Que mi trofeo. ¿Vale? En toda esta esplanada me gustaría poner mi trofeo. No sé cómo lo voy a hacer. Pero ahora sí que sí. Me gustaría ponerlo. Así que nada, vamos por allá. Pues ya tengo el trofeo hecho. No sé cómo decirlo. Pero básicamente he puesto el huevo de dragón. He puesto la calabaza con la que maté al dragón. La poción que me sobró. He puesto una Wither Rose que me dio un Wither. El mapa. Básicamente todo el End. Y por otra parte he puesto esta cabeza de Wither que también me la dio el Wither. Y pues nada, ese es el trofeo por detrás. Pues bueno, bastante simple. Por aquí tengo la Shunker. Me he dejado, bueno, unos ítems estos. Pero bueno, sin más. Y ya estaría en el End. Ahora lo que voy a hacer va a ser decorar con la obsidiana. Tipo voy a tratar de... Bueno, la obsidiana e incluso los champiluces. Vale, que para que sepáis lo que voy a hacer. Pues va a ser tipo hacer así. Y pipipi. Y hacer así, ¿sabes? En plan... No sé cómo decirlo muy bien. Pero tratar de... Vaya, ahí está. De hacer tipo unas enredaderas o algo. Esta me ha quedado bastante mal, la verdad. Pero puedo hacer un poquito por así. Pipi. Y bueno, vamos que... Si estoy tardando ya con las champiluces, con la obsidiana ya ni os habla. Pues eso. Decorarlo de esta manera. Esto lo mismo, pero con lo que vendría siendo también enredaderas con obsidiana y tal. Y voy a tratar lo suyo porque si con las champiluces ya tenéis que quitar algunos bloques. Bueno. En fin. Voy a ver qué tal me queda todo. Bueno. Ha pasado un montón de rato desde el último clip. Y la verdad es que me he quedado hasta sin ideas. De qué hacer en el End. Y lo que voy a hacer es 10.262. No sé cuándo ha sido el último clip. Pero lo que voy a hacer después de esto es una granja de Endermans. ¿Vale? No sé cómo se hacen. Nunca he hecho una. Y voy a intentar hacer una granja de Endermans que me ocupe pues estos 28 días restantes. Y si no pues me quedará un poquito de FK. Y todo lo que he hecho es esto. Evidentemente esto incluye el tema de farmear la Endstone. No he tenido que farmear demasiada. No voy a mentir. La obsidiana pues he usado la justa. Me ha sobrado un poquito. Que la he usado en estos puntos centrales. Y básicamente pues la decoración que he hecho ha sido esta. Es una lástima porque me he pasado un huevo de rato y solo lo puedo enseñar tipo unos segundos. Porque tampoco hay mucho que enseñar ¿no? Porque solo esto pues que me ha tardado tanto que me da hasta rabia ¿no? Que solo se enseñen este pequeño clip. Pero bueno. A ver. No os voy a mentir. No es una barbaridad. Bueno. No es una barbaridad. A mí me gusta. ¿Vale? Me parece una buena decoración. Me parece que podría ser incluso mucho más grande si por las afueras pudiera hacer unas torres mucho más altas. Igual es que estas pero más altas. Pero claro. Evidentemente pues no tengo ni los recursos ni el tiempo para hacerlo. Porque este es el último episodio. Así que lo siento. Y pues nada. Ya tengo los índermes tocando y me los juego. Creo que sí. Bueno. Entonces. Esto es lo que he hecho ¿vale? He hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6 torres. Nada mal. He hecho esto de la obsidiana ¿vale? Que rodea a los rendirios haciendo todo. He puesto estas enredaderos. Al final no he puesto enredaderos de obsidiana porque quedaban exageradamente mal. He tenido que ir a comprar pan. He tenido que ir a pillar a interpets. Esta parte del centro también la he decorado. Esta obsidiana en teoría no debería estar. Bueno claro. Porque lo he movido todo. Evidentemente la decoración esta es una tontería. Porque a la mínima que invoquéis un wither pues se va a petar. Pero bueno simplemente era por tenerlo así. Y creo que se ve bastante bonito. No sé si puedo pillar alguna visión así más desde arriba. A ver si puedo jugar. Y se va así. Se va así. Nada más ni nada menos señores. Entonces no sé. A mí me gusta vaya. Entiendo que a lo mejor a alguien no me termine de agradar. Pero a mí me gusta. Muy buena enderpearl la verdad. Y pues nada. Me voy a meter para el portal. Voy a ir a por los recursos para hacer una granja de endermans. Que creo que solo necesito una vagoneta y... No sé si recopro... No, no voy a guardarme las enderpearls. Y nada. Voy a buscar un modelo de granja de endermans. Pues ya tengo la granja hecha de endermans. Han pasado... Ha pasado un buen rato la verdad. No os voy a mentir. No lo he usado demasiado. Pero sí que me genera enderpearls. Lo cual está bien. Porque no voy a tener que tradear más con los aldeanos. Es día 285. ¿Vale? Entonces me quedan 15 días. No sé qué voy a hacer con estos 15 días. Pero os voy a enseñar cómo he hecho la granja. Y esta es la granja. ¿Vale? Básicamente... ¿Qué asco dan los endermans? Vale. Y básicamente esta granja pues lo que hace es... A ver si puedo subir y explicaroslo con... Detalladamente. Si no me caigo, claro. Vale. Entonces, a ver si puedo... ¿Me puedo colar aquí? Aquí. No puedo, ¿no? Vale. Bueno. La granja de que... ¿Cómo funciona, no? Muy bien. Es muy sencillo. Ahora os lo explico. ¿Vale? Ahora sí que me dejas colarme, ¿no? Bueno, da igual. La granja básicamente tiene estos puntos de spawneon. Que son esta zona de endstone. Originalmente tienes un solo piso. Pero yo he puesto dos para que spawneen más, ¿no? Si es como funciona. Y básicamente lo que pasa es que los endermans spawnean sin detectar que aquí hay un bloque. ¿Vale? Y una vez spawnean, detectan que aquí hay un bloque. Y lo que pasa es que este bloque les empuja para un lado, ¿vale? Para la izquierda, para la derecha. Y los endermans se caen. ¿Vale? Con el agua. Porque no se pueden teletransportar. Y se terminan teletransportando ahí. ¿Vale? Bueno, ahora me están mirando todos. Perfecto. Muy bien jugado. Entonces. Muy bien. ¿Por qué no se pueden teletransportar ahí abajo? Muy fácil. Básicamente porque hay una losa. ¿Vale? Hay una losa y entonces no se pueden teletransportar en lo que vendrían siendo en losas. Entonces, si me permitís, me gustaría enseñaros cómo se spawnean más visualmente. No sé hasta qué punto os lo voy a poder enseñar. Pero bueno. A ver si. Se han spawneado ya unos cuantos. Pero bueno. Vale, yo creo que así. Yo creo que así se puede ver si se spawnea alguno. Aunque creo que está bastante lleno, ¿eh? El almacén de endermans. Pero se debería spawnear alguno. Básicamente lo que sucede, pues lo que he dicho. Se spawnearían en los bloques de endstone. Y serían empujados por los bloques de hojas. ¿De acuerdo? Creo que no se va a spawnear ninguno porque ya hay endermans debajo. Así que me cago en mi puta madre. Pero ha estado bien el try. Vamos a romper esto. En fin. Esto ha sido la granja. No he tardado demasiado. Lo que más he tardado ha sido en farmear los árboles. Que ha sido, bueno. Las hojas de árbol. Que ha sido, pues nada. Hacerlas crecer y ya está. Y la granja. Pues bueno. Tampoco es que dé mucha experiencia. Tampoco es que sea una granja muy brutal. La he planteado más para conseguir simplemente un par de enderpearls. Como estamos viendo. ¿Vale? Y bueno. De hecho va bien, ¿no? Para conseguir enderpearls. Como estamos viendo. Pero, pues eso. No tiene ningún otro planteamiento más. Aparte del hecho de conseguir este tipo de... Este item, ¿no? Entonces. Como queda tantos días. Quedan 15 días. Me había planteado, la verdad, pues de ir a buscar elitras. ¿De acuerdo? No sé qué tan imposible es conseguir elitras en el tiempo que me queda. ¿Vale? Pero yo lo voy a intentar. Si no lo consigo, pues nada. Es tan fácil como volver y ya está. Tengo comida suficiente. Tengo recursos suficientes. Y la escalera esa está hecha justo para mí. Así que vamos a usarla por lo menos. Y vamos a adentrarnos. Venga. Pum. Spawneo aquí. Y vamos a buscar... Vale. Esto me lo debería guardar en las coordenadas. Voy a activar las coordenadas. Me voy a activar las coordenadas donde está esto. Para poder volver. Y voy a buscar 6 elitras cercanas. Espero que sí. Pues como veis he estado jugando 16 chunks. Y al final he encontrado un barco. Ahora he tenido mucha suerte. No he tenido ni siquiera que moverme tanto. Así que es verdad que me he movido mucho. Pero en círculos. ¿Vale? Así que tampoco me importa. Entonces... ¿What? ¿Qué efecto los estoy poniendo? No lo sé. No lo sé. Pero... Ah, bueno. Se lo están poniendo a sí mismos. En fin. Voy a ir directamente por las elitras. Los casparazones de shulker. La verdad es que los estoy hasta... Bueno, los estoy recogiendo. Pero bueno, tampoco motivarse, ¿no? Porque al fin y al cabo, si quiero shulkers. Pues puedo usar en cualquier momento mi spawner de shulkers. Y usar un spawner que se haya generado o algo. Y ya está. Entonces... Vale, vamos a ir directamente por las elitras. Que es lo que me interesa. Porque me quedan 5 días. Y en 5 días he de volver al punto donde estaba. Que sé que parecen muchos. Pero no lo son, ¿vale? He tirado bien, ¿no? He tirado perfecto. ¿Vale? 16 chunks. Perfecto. Bajamos por aquí. La poción... Sin más, las pociones estas. Y vamos a matar a este shulker que hay aquí. Oro. He cogido algún que otro lingote. What? Diamantes, primera vez que me encuentro. He cogido algún que otro lingote. Tampoco demasiados. Y de ítems especiales la montura. Y ya tengo elitras. Vale, me gustaría volver rápidamente. Y poder meterles a estas elitras el encantamiento de nada más ni nada menos que reparación. La verdad. Así que voy a tirar un underpel ahí. Por eso tengo tanta prisa. Voy a recoger las shulkers estas que he dejado tiradas. Y ahora sí que sí. Sin lootear esa base de ahí al lado. Me voy a volver y voy a meterle reparación y un breaking 3 a estas elitras. Vale, pues ya he llegado. A ver si consigo meterla y que el enderman deje de molestarme. Uff. Si me estaba pegando un enderman. Y ya estamos de vuelta en el end. Con mi granja de endermans. Con mis elitos. Al final he avanzado más de lo que quería. Realmente de lo que tenía intención. Porque estoy bastante cansado. Pero vale. A ver. He tardado más porque me he puesto a investigar alguna que otra. Alguna que otra end city. Porque además tenía días y he conseguido un par de caparaciones de shulker más. Como deciros una mala noticia. Y es que se han despawnado todos los mobs. No entiendo por qué. En plan todos menos el ghast. Se han despawnado todos menos el ghast. Y no entiendo el por qué. De verdad que lo digo. En plan no sé por qué el ghast no se ha despawnado. Y todos los demás sí tío. Todos los aldeanos y todos los piglins. Que no tienen ningún sentido. En plan. No pueden estar en un corte de chun. Que es imposible. O sea como mucho. Todos los piglins lo entiendo. Y algo. Bueno. A lo mejor sí que les ha pillado el corte de chun. O sea si el chun justo cruza por aquí. Pero lo dudo mucho. Porque esto. Hostia esto es cero. Vale. Y esto. Menos 18. Este no tiene sentido ¿no? Que corte por aquí. Que corte por aquí. Vale. Y se hayan despawnado todos los piglins. Vale. Pero aquí. No sé. Es que se han despawnado muchos. O sea se han despawnado todos los aldeanos. Los voy a poner en creativo. Porque ya que os paso el mundo. Pues para que podáis jugar con ellos. Pero vaya putadón tío. Y no tengo reparación. Ah. Maravilloso. Bueno. Los voy a poner con creativo ¿eh? No os preocupéis. Porque si no. A ver. Entonces. Si no no os vais a poder jugar ¿sabes? Pero. Es que me ha sido mal también. Entonces. No hay un. Oh dios. ¿Por qué me tenía que pasar esto al final? Os lo digo así ¿eh? Los voy a poner con creativo. Porque. Eh. No quiero que. Que juguéis sin. Y además no sé por qué ha pasado. La verdad. O sea. Se ha despawnado todo. Menos el ghast. Que es como. Ok. Ha sobrevivido el ghast. Que tiene la etiqueta. En plan. Y todo lo demás. Que no tiene etiqueta. Bueno. Los piglins tenían la etiqueta. Voy a dejar. ¿Por qué han exponeado los piglins? No lo sé. Minecraft Betro que a veces actúa de maneras muy extrañas. Y me da mucho asco. La verdad. Eh. De hecho. Este es uno de los motivos por el cual. Eh. Me toca tanto en los juegos jugar su rival. ¿Vale? Por el simple hecho de que. De que cada vez más suceden este tipo de cosas. De exponeos con minecarts. Y este tipo de cosas. Y me sabe mal. Le he terminado el vídeo así. Pero es que. Joder. Es que lo tengo que decir. Vale. Bueno. Tengo reparación. Se lo voy a meter a las elitras. No hay un breaking. Perfecto. Y ya tengo. Las elitras con un breaking. Somos día 299. En breve se está poniendo el sol. ¿Vale? Y en breve va a ser día 300. Y. Pues nada. Quería despediros. Despedirme ya. ¿De acuerdo? Bueno. Me voy a esperar a que sea el día 300. Muy bien. Pues ya es el día 300. Eh. No voy a hacer un world tour. Simplemente voy a despedir el vídeo. El world tour ya lo voy a hacer en otro episodio. Básicamente lo que voy a hacer con el tema aldeanos. He estado pensándolo. Y lo que voy a hacer va a ser. Es spawnear los aldeanos. Sin configurarles ningún tipo de. De trabajo. Y que podáis configurar vosotros mismos. Vuestros trabajos a vuestros antojos. ¿Vale? Ya está. Tampoco. Voy a chetar más de los aldeanos. De lo que ya estaban. ¿Vale? Y los piglins. Pues también los voy a volver a spawnear. Y ya está. Sin más. ¿De acuerdo? Entonces. Nada. Me sabe mal. Me sabe mal que haya pasado esto a último momento. Porque. A último momento puedo conseguir un caballo. Ojito. Pues nada. Esto lo compensa todo. Ya está. En fin. Me sabe mal que se haya destruido el nether a último momento. ¿Vale? Pero bueno. Acabo de conseguir un caballo que no me sirve para nada. Pero. Lo puedo. Lo puedo meter. Esto a último momento no tiene ningún sentido. La verdad. Lo puedo meter aquí debajo. Es que aquí arriba me da un poco de asco. La verdad. No se quito a vida. Bueno. 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 Tengo mi caballo. Este caballo no se cae. Vamos. Venga. Lo tengo de por vida. Chavales. En fin. Quería deciros que. Espero que os haya gustado este vídeo. Han sido 300 episodios. Muchísimas gracias por todo el apoyo que ha tenido a la serie. Este va a ser el último episodio de esta serie. Muchísimas gracias por todo el apoyo que ha recibido esta serie a lo largo de los 3 episodios. ¿Vale? El primero creo que es uno de los vídeos con más visitas que tengo desde hace mucho tiempo. Con casi 60.000 visitas. Y un huevaco de likes. Casi 3.000 likes o algo así. Y lo agradezco muchísimo. Todo este apoyo. Y toda la gente que se ha suscrito a raíz de este tipo de vídeos. Deciros que tengo otras series y que todos mis vídeos suelen ser bastante interesantes. A pesar de que a lo mejor nos gusta la temática. Bueno. Y a mí. Vaya. Como los hago. Pues me suelen gustar. Porque si no, no los haría. Pero bueno. En fin. No me quiero enrollar más. Me despido. ¿Vale? Con mi caballo. No os preocupéis por lo del nether. Lo voy a arreglar para la descarga. Y pues nada. Quería despedirme. Ahora sí que sí. Espero que os haya gustado. Nos vemos en otros 100 días. ¿Vale? Si es que os suscribís. Eso dependería de vosotros. En fin. No me enrollo más. Espero que os haya gustado todo lo que he hecho en este episodio. Que ha sido un montón de cosas. Hemos cambiado todo el overwall. Todo el nether. Todo el land. Por supuesto. Hemos farmeado elitras. Hemos conseguido shulkers. Un montón de ítems. Bueno. Un montón de ítems de land. ¿Vale? En el land hemos farmeado un montón de ítems. Este episodio ha ido del land. Básicamente. Hemos hecho una granja de endermans. De todo. Así que nada. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima gente. Adiós.